Jerusalén Jerusalén En ti mi calma Quien me levanta Estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida Es un milagro Por ti la vida No habrá más fuerte Si te conoces Luz La vida nos regala Mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena En Jerusalén Se encuentra el destino Y el camino Y yo quiero seguir Milagro Jerusalén Quiero verte ya No se cuantas noches Más tenga que esperar, para tu gloria, poder alcanzar, en ti puedo sentirme más fuerte, siempre, quiero agradecerte por estar presente, en la oscuridad tú siempre estás pendiente, con la lucecita que se pone enfrente y te levanta. ¡Ah! ¡Vila no lo sé! ¡Suna luchita!